Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia. El pasado 14 de septiembre, una iniciativa social llamada Keep Hassan Keif Alive, mantener Hassan Keif vivo, intentó popularizar en Twitter el hashtag Save Hassan Keif, salvar Hassan Keif. ¿Quién o qué es Hassan Keif? ¿Y qué es lo que hay que salvar? La respuesta a esta pregunta, o preguntas, es una buena oportunidad para que reflexionemos sobre el mundo en el que queremos vivir. Porque lo que ocurre en Hassan Keif, que es un lugar, te aseguro que ocurre en algún rincón de tu país. Este es un vídeo sobre las mil batallas que tenemos perdidas de antemano, sobre cómo renunciamos a nuestra historia y a nuestras tradiciones en nombre de esa fuerza que llamamos progreso. Una fuerza que en realidad no sabemos en qué consiste porque nunca reflexionamos lo suficiente sobre ella, pero que ya nos acostumbraron a relacionar con algo que tiene que ver con puestos de trabajo, con la necesidad de satisfacer nuestro consumo desbocado y sobre todo, sobre todo, a aceptarla como algo inevitable. En este nuevo cortodocumental de la serie Los lugares más horribles del mundo, asisten ustedes al final agónico de uno de los primeros asentamientos humanos que se conocen. Así acabamos con 12.000 años de historia. Esta es la tragedia de Hassan Keif. ... ... ... La cabeza del mar Y el beso va El beso va y debe tener Y el vuelo El Tigris. No sé si existe otro río en el planeta que, como el Tigris, aparezca mencionado en la Biblia, el libro sagrado del cristianismo, el Corán, el libro sagrado del islamismo y la Torá, el texto sagrado del judaísmo. A las riberas de este río surgieron los primeros asentamientos humanos, las primeras ciudades. Se plantaron las primeras cosechas. Aquí nació la agricultura. El Tigris lleva con nosotros 3.000 millones de años y recorre 1.900 kilómetros de nuestro planeta. Si la tierra es el vientre de la madre que nos vio nacer, el Tigris es el pecho que amamantó la civilización que conocemos. El río Tigris es la aorta que sale directamente del corazón de nuestro pasado y se encarga de irrigar el cuerpo entero de nuestra historia moderna. Y en los 523 kilómetros que esa aorta recorre dentro del territorio turco, puede que el punto más significativo sea Hashan Keif. Podría pasar el resto de este corto documental enumerando las razones por la que este lugar es un museo al aire libre, un testigo vivo de nuestra historia y me quedaría corto. Como este vídeo va sobre la muerte de este lugar y no sobre su vida, decir simplemente que la evidencia de humanos residiendo aquí se remonta al año 9.400 a.C., que más o menos, es decir, a los primeros años de asentamientos humanos, al embrión de la civilización. Nueve civilizaciones importantes han dejado huella en este lugar. Romanos, árabes, otomanos, mongoles, etc. Busquen ustedes por el puente del río Tigris y van a encontrar que en esta localidad existió el mayor puente construido durante la Edad Media. Todavía conserva un arco. Parece lógico que la parte central del puente no se conserve considerando que su bóveda central era de madera para poder retirarla cuando los invasores vinieran a atacar la ciudad. Es probable que Marco Polo cruzase este puente en su camino hacia China, puesto que Hassan Keith fue un reconocido puesto de parada en la ruta de la seda. Buena parte de los 7.000 habitantes que tiene Hassan Keith viven aún en algunas de las 4.000 cuevas excavadas durante el Paleolítico en los acantilados del río Tigris. En definitiva, que pocos lugares pueden quedar en el planeta de importancia histórica significativa sin estar aún protegidos como patrimonio de la humanidad y con tanto derecho a ello como éste. ¿Y por qué aún no lo es? Porque para serlo, la UNESCO ha de recibir la petición del gobierno del propio país. Y el Ministerio de Cultura turco ha desoído durante años a los ciudadanos que le han pedido presentar esa petición, porque el gobierno turco tiene otros planes muy diferentes para Hassan Keith. La única razón por la que este hermoso e histórico enclave a las orillas del Tigris es parte de esta serie de lugares horribles es por ese plan del gobierno turco, que está ejecutándose ahora. El próximo 8 de octubre, las carreteras que comunican Hassan Keith con el resto del mundo quedarán cortadas. Los habitantes de esta ciudad tienen un par de semanas más para abandonar sus casas. El 8 de octubre, Hassan Keith quedará oficialmente considerado dentro de la zona de seguridad y aquí no ha de quedar nadie. ¿Van a hacer pruebas nucleares? ¿Es zona de prácticas del ejército? La bomba de relojería que acabará con Hassan Keith es esta. La presa de Ilisu, unos pocos kilómetros desde Hassan Keith, río abajo, se alza esta mole. Tan impresionante que no hay otra en el mundo que la supere en área de superficie de hormigón. La presa de Ilisu se alza esta mole, tan impresionante que no hay otra en el mundo que la supere en área de superficie de hormigón. Ilisu también es la más grande del mundo en cuanto a volumen de llenado y longitud de cresta. El llenado de esta presa afectará a 200 asentamientos y unos 300 lugares históricos que aún están por explorar se perderán definitivamente bajo las aguas. Hassan Keith quedará sumergida casi en su totalidad. Todo ello en nombre del progreso. ¿Es necesario? La presa de Ilisu servirá para alimentar una central eléctrica que generará 4.200 gigavatios de electricidad para Turquía cada año, un 2% del consumo del país, similar en capacidad a una pequeña central nuclear. Ilisu es parte de un ambicioso proyecto del gobierno turco que se remonta a la década de los 70, un plan para revitalizar el empobrecido sur del país. El plan se denominó Proyecto del Sureste de Anatolia. El gobierno turco construiría 22 represas y 19 centrales hidroeléctricas en la red de ríos Tigris y Éufrates, así como carreteras, puentes y otras formas de infraestructura. Pronto surgió la controversia. Siria e Irak, al sur de Turquía, protestaron porque Turquía podría privarlos del agua. En 1984, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un grupo militante separatista que se rebeló contra las injusticias percibidas por el Estado turco y del que no voy a mostrar una sola imagen. Para intentar evitar la censura de todo este vídeo por parte de YouTube, convirtió el sureste del país en una zona de guerra. Mientras tanto, los bancos europeos retiraron fondos para el proyecto y el Banco Mundial denegó préstamos debido a desacuerdos multinacionales en curso, evaluaciones ambientales inadecuadas y preocupaciones sobre el alcance del reasentamiento y la protección del patrimonio cultural. Incluso dentro del gobierno turco, el entusiasmo por el proyecto del sureste de Anatolia comenzó a desvanecerse. En la década de 2000, ya estaba claro que los proyectos de represas no estaban teniendo éxito en su aparente propósito. Las autoridades manejaron mal el agua y los embalses ni trajeron el desarrollo ni la paz prometida a la zona. Hoy, la electricidad generada por 13 de las 19 represas terminadas se usa principalmente en otros lugares. La salinización, resultado directo de la introducción de agua en tierras saladas mal drenadas, ha arruinado granjas importantes. Los ingresos de las represas no están beneficiando a municipios o personas locales, sino a grandes terratenientes y a algunas empresas. Miles de personas han sido desplazadas y la compensación financiera que la mayoría de esta gente recibió no fue lo suficiente como para reemplazar los medios de subsistencia que ya tenían establecidos. Por eso, desde el mismo momento que se inició la construcción de la presa de Ilisu en 2006, se alzaron las protestas. La iniciativa Keep Hassan Cave Alive, que hacía ese llamado para popularizar en Twitter el hashtag Save Hassan Cave el pasado 14 de septiembre, reúne actualmente a una coalición de activistas y 86 organizaciones que incluyen municipalidades afectadas, ONGs locales, ambientales, culturales, de mujeres y de derechos humanos, asociaciones profesionales y sindicatos. El llenado de la presa de Ilisu va a afectar de un modo u otro a unas 80.000 personas, a 18.000 de ellas directamente a tener que abandonar sus hogares. Para las aproximadamente 3.000 personas que se espera sean desplazadas de Hassan Cave, el gobierno ha construido un nuevo Hassan Cave por encima del que va a ser inundado con 700 nuevas casas. En principio no hay casas para todos, porque lo construido obedece a las necesidades según el censo de 1974, que es el que se utilizó para hacer la previsión. En cualquier caso, casi nadie quiere moverse aquí. Los granjeros perderán sus viñedos y árboles frutales. Los pastores no tienen permitido traer sus cabras. Los habitantes de Hassan Cave son gente pobre o de ingresos modestos, bastantes de ellos, viviendo aún en esas cuevas excavadas en el Paleolítico. Pero meterse en esas casas nuevas les obliga a pasarse el resto de sus vidas pagándolas. Porque sí, las casas hay que pagarlas, el Estado no las regala. En los años transcurridos desde que comenzó la construcción de la presa, la gente ha estado viviendo en un limbo vago y agonizante sin saber cuándo tendrían que abandonar sus hogares, con la esperanza de que cuanto más tiempo Hassan Cave tardase en inundarse, más fácil era creer que nunca lo sería. La esperanza e incertidumbre comenzó a desvanecerse el pasado marzo, luego de que funcionarios del gobierno sirviesen a los comerciantes que trabajaban en el histórico bazar con documentos de desalojo y les dijesen que comenzasen a mudarse a las propiedades comerciales en el nuevo Hassan Cave. Los comerciantes argumentaron que sus negocios no podían subsistir en un pueblo fantasma y que el desalojo violaba su derecho humano al trabajo. Ellos prevalecieron entonces, pero ahora llega el anuncio de que a partir del 8 de octubre las carreteras de acceso a Hassan Cave quedarán cortadas y ya no se podrá acceder a la localidad. Hassan Cave quedará incluida dentro de la zona de seguridad de la presa. Hassan Cave pasará a ser el pueblo fantasma. ¿Por qué el gobierno turco se ha empeñado en llevar adelante este proyecto a pesar de haber levantado tanta controversia desde sus inicios? Después de todo, otros países, incluido Estados Unidos, están reconsiderando los beneficios y riesgos de los proyectos de represas e incluso están eliminando algunas represas para restaurar el flujo natural del agua y los hábitats fluviales. Y hay formas menos destructivas de generar electricidad, como la energía solar. Muchos creen que el objetivo del gobierno es simplemente controlar este recurso natural para las necesidades domésticas de Turquía y para su seguridad. Cerrar el suministro de agua a Siria e Irak, países río abajo, puede ser un arma negociadora muy importante en caso de conflicto. La presa de Ilisu tiene una esperanza de vida de menos de 100 años, pero la destrucción del frágil entorno natural, con 400 kilómetros del ecosistema fluvial inundado, será irreversible. La construcción de la presa amenaza a numerosas especies vulnerables y en peligro de extinción, incluida la tortuga de caparazón blando del Éufrates, la ave fría de barbas rojas y muchas otras aves, murciélagos y mamíferos raros. Si bien el impacto ambiental en Turquía será severo, el efecto en el vecino Irak puede ser catastrófico. Se espera que los niveles de agua río abajo disminuyan en un 40%. Eso significa que la calidad del agua del Tigris empeorará. Habrá una mayor intrusión de agua salada, lo que hará que el agua no sea apta para el consumo o el riego. Las famosas marismas de Mesopotamia, un área de humedales en el sur de Irak, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016, se secarán en parte. La fauna y medios de vida de comunidades estarán ahora en peligro tan pronto como la presa de Ilisu comience a llenarse. Todo esto ya lo vio venir la comunidad internacional hace años. Inglaterra retiró su apoyo al proyecto en 2001. Las aseguradoras de crédito de exportación en Alemania, Austria y Suiza lo hicieron más tarde, alegando el impacto ambiental y cultural que ocasionaría el proyecto. Eso fue en 2008. El mismo año que el Fondo Mundial de Monumentos incluyó a Hashan Keif en su lista anual de los 100 sitios más amenazados del mundo. Nada ha detenido al gobierno turco en su determinación para llevar a cabo este proyecto. Ni la oposición nacional ni la internacional. Por un lado, Turquía usa como excusa la situación inestable de la región para reprimir duramente cualquier tipo de demostración social. Por otro, Turquía aún no ha ratificado la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales de las Naciones Unidas de 1997. Un tratado que busca establecer una ley para gobernar los recursos de agua dulce compartidos a través de las fronteras internacionales y que entró en vigor en 2014. Sin apuntarse a este tratado internacional, Turquía puede retener tanta agua que pase por su tierra como se le antoje. Y finalmente, los cientos de millones que se necesitan para financiar un proyecto como este, si no salen de un sitio, saldrán de otro. ¿Quién va a renunciar al progreso y al beneficio de todos esos créditos? Al tiempo que los bancos europeos dejaron de apoyar el proyecto, es cuando aparece el Banco Español BBVA, la segunda entidad financiera española por volumen de activos, para financiarlo. Para recordarnos que a río revuelto ganancia de pescadores y que el infortunio de unos es el enriquecimiento de otros. Hasta la próxima. La paz. Mi querida España, esta España viva, esta España muerta, de tu santa siesta, ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay. Mi querida España, esta España nueva, esta España vieja. Amén.